Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a hacer la parte complementaria de la entrada principal. Todavía nos falta el baño de la parte principal, pero esto es prácticamente un copy-paste de lo que ya hicimos en los otros baños, así que vamos a hacer el día de hoy la mesa del comedor y sus respectivas sillas. Por eso tenemos ahí esa imagen en lugar del outliner, tenemos ahí la parte de esta de la edición de imágenes y he cargado esa imagen de esa mesa y esas sillas que digamos van a ser como que la base de donde vamos a partir. No lo vamos a hacer como que exactamente igual, vamos a hacer lo más parecido que se pueda, pero tampoco nos vamos a clavar demasiado. Les recuerdo y como siempre se lo digo, al menos en esta serie que estamos haciendo, esto es simple y sencillamente un intento, un intento no, pues vamos, pero esto que estamos haciendo lo vamos a llevar después a Krita para convertirlo en un modelo del cómic que estoy dibujando en estos momentos y publicando en tapas.io, que se llama La Rebelión o The Rebellion, por si usted lo está viendo en inglés, leyendo pues en inglés quiero decir. Y pues eso, no es necesario ni siquiera darle texturas, sin embargo, quiero aclarar, vamos a terminar texturizándolo porque, pues nada, para que se mire bonito, ¿no? Por simple cuestión de presentación, pero no es necesario, para nada, para nada, sobre todo repito porque esto lo vamos a traducir en una imagen 2D. Pero, pues nada, quería mostrarle nada más. Y sí, definitivamente vamos a hacer despuesito, yo no sé si inmediatamente después de esto que estamos haciendo, pero sí despuesito un tutorial de cómo utilizar el Gris Pencil. Yo no lo voy a ocupar en mi cómic, no lo voy a ocupar, es decir, con modelos 3D para convertirlos en 2D directamente desde Blender, sino que, pues lo que estamos haciendo, como ya le dije, es convertir esto, o más bien modelar esto para llevarlo después a Krita y ahí, pues, trazarlo, casi que calcarlo de alguna forma si usted quiere. Pero, pues vamos a hacer un tutorial con el Gris Pencil, solo para que vea que sí se puede y, pues, por si le interesa, ¿no? Además, nunca hemos hablado del Gris Pencil en este canal y yo creo que ya va siendo hora, ya es pecadito, ¿no? Ok, ¿qué estamos haciendo? Pues bueno, primero la mesa y ya tenemos, digamos, la parte esencial, la de arriba, pero obvio que tenemos que darle un soporte, porque todavía no se inventan las mesas flotantes, ¿no? Como la patineta de Volver al Futuro, sería fantástico, pero al menos en términos de mesas todavía no. Así que todo esto, si usted ya se dio cuenta, es a base de cubos, ¿sí? El primero es un cubo que hemos escalado, sobre todo en el eje Z, para hacerlo un poco, pues, digamos, del tamaño de la tabla principal de la mesa y luego un pequeño inset con el traí para darle ese segundo soporte, ¿no? Esto lo que vamos a hacer ahorita son las patas. Y nada más, es decir, un cubo que vamos a escalar. En ese momento lo estamos escalando en el eje Z, por supuesto. Y hay que decir algo importante aquí, y es el hecho de que vamos a trabajar con curvas más adelantito, un poquito más adelante, porque este video va a ser cortito, ¿no? Creo yo que no va a llegar ni siquiera a los 15 minutos, para lo que estamos haciendo últimamente, es cortito, es cortito. Hemos duplicado ahí y vamos a girar RX 90 para hacer la, pues, digamos, donde va a estar por último posicionado o más bien apoyada la mesa en la parte del suelo. ¿Ya? Miren nomás. Ok. A estas alturas ya llevo publicada, llevo la segunda página de mi webcomic, le decía yo la rebelión, así que lléguese. La dirección de etapas y o está aquí abajito en la cajita de descripción. Lléguese, léalos, completamente gratis, obviamente. Y, pues, nada, espero que le guste, que le entretenga la lectura. Ahora, ya he hablado un poquito de lo que se refiere el cómic, así que, pues, bueno, no vamos a hablar ahorita, porque, pues, a lo que vamos en estos momentos, si se da cuenta, ya dupliqué lo que acabamos de hacer, digamos, esa T invertida la he duplicado y la he puesto al otro extremo de nuestra mesa. Ahora, y en lo bonito, vamos a salirnos de acá y vamos a irnos a Shift-A, Curve, vamos a añadir una curva de Bessier y la vamos a traer, digamos, aquí al frente para poder trabajar. ¿Para qué nos va a servir la curva? Si usted se da cuenta, esta mesita tiene así como unos adornos curvos, como unas heces, unas heces estilizadas, por decirlo de alguna forma, que sirven, más que todo, es un ornamento de la mesa, no es que tengan una función práctica real, es simplemente para que se vea bonito, nada más. Así que, con una curva, vamos a Tab para irnos al modo de edición y ahora seleccionamos uno de los vértices o de los nodos que tenemos ahí. Con R rotamos, con G la vamos a posicionar, la vamos a poner en donde la necesitamos y vamos ahora al siguiente, ahí mérito, G y ahora R para rotar. ¿Sí? Ok, ve ahí. Con la R, si lo tenemos en la vista de perfil con el número 3 en su teclado numérico, pues usted simplemente tiene que ser R, no tiene que decirle un eje en específico porque solo lo va a constreñir a dos ejes principales. El eje en el que usted tiene a la vista no va a ser tomado en cuenta. Ok, ahí añadimos un vértice adicional y vamos a escalar porque definitivamente está demasiado grande. Recuerda que en este momento estamos trabajando con la curva pura y dura, es decir, esto es una cuestión en 2D. Más adelantito le vamos a dar un poquito más de volumen. Decido, definitivamente mejor disolvemos los vértices y traemos esto para acá arriba. Si usted se da cuenta, es casi, casi, casi la misma figura que tenemos. Así que vamos a la parte de curvas y le vamos a dar una extrusión. Ah, jejeje. Sería ideal que lo pongamos a donde se debe, así que GX. Y pues que digamos que más o menos por ahí. Entonces lo vamos a extruir un poquito, más o menos por ahí, para que quede, digamos, con el mismo grosor de las demás maderas. Maderas entre comillas, ya sabe lo que me refiero. No, sin offsets. Ok. Algo importante que decir es que hay que recordar siempre que, bueno, si vamos a seguir con el modelado, es importantísimo, muy, muy, muy importante que convirtamos después a Mesh. ¿Es obligatorio? No, pero repito, si usted va a seguir dándole otro tipo de tratamiento que no sea el que nos permite ya de por sí esta cuestión, digo, estas propiedades de la curva, pues entonces mejor conviertan en un Mesh. Sobre todo si lo va a animar, por ejemplo, si va a animar la mesa de alguna forma, pues conviertan en un Mesh. Bien, si se dio cuenta, he estado yo tonteando de arriba para abajo buscando algo que lo tenía prácticamente a la vista, donde dice Bevel y donde dice Depth, es decir, la profundidad que yo le voy a dar. Okidoki, vamos a hacer GX. Perdón, GY. Para, digamos, deslizarlo un poquito sobre el soporte de la mesa. Ahora R. Recuerda que si mantiene presionada la tecla Control, le va a permitir rotarlo en incrementos sin mal, no recuerdo, me parece que son 5 o 10 grados por ahí, pero en este momento no es de nuestro interés porque nos interesa hacerlo de forma libre. Ahí está, cabalito, pegadito a la mesa. Y lo mismo vamos a hacer con la parte de arriba. Simplemente vamos a hacer G, Y y lo vamos a pegar. Miren nomás. Prácticamente la tenemos. Ahora, en este video, de nuevo, le quiero repetir y aclarar, no lo vamos a texturizar. Lo vamos a texturizar, sí, le vamos a poner textura, pero más adelante. Quiero terminar con el modelado, digamos, general, porque ya, ya va siendo hora, ¿no? De que le demos una cristiana sepultura a la parte de Blender y nos pasemos a Crita. ¿Todavía nos falta? Sí, todavía nos falta. Sobre todo, bueno, nos falta ponerle el techo, pero también nos falta texturizar lo que ya hicimos con antelación. Entiéndase, las camas, las almohadas, el escritorio. No es mal que ya la parte del baño, es decir, lavamanos y la raza del inodoro ya lo terminamos porque ya es justo innecesario. Si se dio cuenta, ya convertí esto en un mesh. ¿Qué es lo que hice exactamente? Pues nada más seleccioné toda la curva, toda la curva. En general, le di clic derecho y seleccioné Convert y de Convert seleccioné Mesh, ¿sí? Y aquí, pues, no he hecho más que seleccionar todos menos los dos superiores y los dos inferiores y hacer un Bridge Edge Loops. Ahora selecciono esas caras y les pongo F simplemente para hacerlos, para hacerlas una cara. Nada más. No hay mucho más que decir al respecto. Por supuesto, y como ya se habrá imaginado, vamos a seleccionar el objeto. Lo vamos a duplicar con... Espérame tantito. Esto es... Vamos a hacer SX porque lo vamos a hacer más delgadito porque sí estaba más ancho que la... que la madera del soporte de la mesa. Así que, vamos. Le decía, como ya se habrá imaginado, lo vamos a... Lo vamos a duplicar y lo vamos a espejar prácticamente, ¿no? ¿A qué me refiero con eso de espejar? Ahorita le... Ahorita le muestro. Vamos a hacer SHIFT-D. Ahora vamos a hacer CTRL-M. El eje, que es el Y. Y, pues, ya está espejado. Lo llevamos al otro lado, exactamente donde yo lo quiero tener, que es prácticamente ahí. Y también, como ya se habrá imaginado, vamos a duplicar esto y lo vamos a llevar para atrás. No hay mayor sencha. SHIFT-D. Y, G, X, Y, para atrás. Y ahí está todo. Estamos casi que por terminar, así que solo nos falta, digamos, esta parte... La pata, digamos, de la mesa tiene, como si se recuenta, una especie de canalito. Así que, pues, eso es sencillo. Vamos a hacerlo con unos Edge Loops. CTRL-R. Y luego vamos a hacer un extrude. O una extrusión sobre el eje X para darle la sensación de profundidad. Ahí estamos. Vean. CTRL-R. Ahí. 2. Y ahí estamos. Entonces, 3. Vamos a hacer... Ahora, E. X. Vamos a hacer punto... Ups, demasiado. X.02. Y... Creería que sí. Por ahí. ¿Por qué exacto? Porque lo vamos a hacer lo mismo allá y para no volver a tener... para no estar borrando lo que ya hicimos, pues, mejor lo hacemos con una cantidad exacta. De nuevo... 3 para la selección de caras. X.02 menos ahora porque vamos para adentro. Y no hay mucho más que decir al respecto. Damas y caballeros, muchísimas gracias por estar atentos a esta serie de videos, al canal en términos generales. Si le ha gustado, denle like, compártalo, suscríbase, es completamente gratis. Todas las direcciones de interés, entiéndase, si le interesa realmente, pues, mis redes sociales, mi dirección de Patreon, aquí abajito. También, mi cuenta de Ko-fi, pues, me quiere inventar un café. Aquí abajito, en la caja de descripción. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Recuerde, lléguese a leer el cómic, aquí abajito también. Como siempre, larga vida al software libre. Gracias.